También para nuestra amiga Lina Mar que cantó precioso, felicidades corazón hermoso que cantaste A ver, ¿cómo decíamos de aquí? ¿de dónde son? ¿Alguien de Guadalajara? ¿dónde está? A ver, ahí en la esquina, ¡arriba las chivas! A ver, y arriba el DF, todos los del DF, a ver ese grito A ver, y arriba la América ¿Alguien más le van a ver? ¿A los fumas? No sé ¿Alguien más le van a ver? ¿A los fumas? No sé ¿Alguien más le van a ver a todo el mundo? A ver, nos vamos con esta canción que sigue, a ver, todo el mundo con sus copas arriba, a ver, alzamos las copas, eso ¿Todo el mundo eso? Salud, salud A ver, ¿me van a ayudar a decir que esto que el otro? ¿Que esto que aquello? ¿Y qué le faltó al muerto? Eso les va a pasar, si siguen así, van a ver, eh A ver, nos vamos con esto que dice, sí, para toda la gente mexicana Con esto que dice A ver, un gritito mexicano, a ver, que se escuche si es que son del vete Eso, eso a mí, eso, que se vean que los pantalones que los traen ¿También grita? Ok A ver si puede gritar ahorita, ¿verdad? Si puede Ok, si se la sabe, vencen la mano, no se amontone, por favor Sola, sin tu cariño Voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Y el cielo me contesta, cuando pregunto, por ti viví No he podido olvidarte, desde la noche No he podido olvidarte, desde la noche